Ya hemos pensado que por la tarde íbamos a traer a alguien de otro mundo lejano al nuestro básicamente para poder meternos con él. Entonces, no solo no es de ciencia, sino que es de marketing, con lo cual os lo dejamos todo para vosotros. Si no le conocéis, seguirle. Calvo con barba es uno de los ejemplos de cómo se puede hacer marketing y no hacerlo mal. Ya en serio que viene. Muchas gracias. No tengo coleta, ya perdonaréis, pero comunico a veces y tal. Voy a empezar por el postre, voy a empezar por el final. Voy a empezar dando las gracias por la invitación y porque os habéis levantado menos de los que yo esperaba. Yo me imaginaba que se iba a levantar más gente cuando me tocara mi salir del escenario, así que en principio gracias, aunque no sé si luego me arrepentiré de dar las gracias, porque también hay mucho periodista, con lo cual como la cague, va a haber mucha gente contando que la he cagado, pero bueno, me esforzaré un poquito a ver si me sale. Voy a explicar también un poquito, a mí me toca hablar del título de la charla, es algo así como dejar de vender motos y empezar a hacer comunidad. Suena un poco brusco, eso me representa, pero es que aquí dentro hay un par de mensajes. En realidad el origen del título de la charla viene de que ya tengo moto. De hecho no tengo una, tengo tres y mi mujer ya me ha dicho que se ha acabado. Dos personas en casa, dos coches, tres motos, seis pares de esquís, un snowboard, me ha dicho que ya está. Entonces lo que hago es en cada charla que doy, en casi todo el que voy, lanzo este mensaje, dejad de vender motos, pero es porque me conozco, sé que si no seguiré picando. Así que en realidad el título de la charla podríamos dejarlo simplemente en Empezar a hacer comunidad. Reconozco que es una charla que me ha costado preparar y es raro porque mi mundo es este de la farándula y todas estas cosas de los escenarios y tal, a mí me va, pero me costó bastante. Y mira que son 25 minutos, que tampoco es una cosa muy loca, pero reconozco que viví un momento serio de bloqueo. Es decir, ¿y ahora qué coño cuento? Yo tampoco sé por qué me he invitado a Buicho. Entonces era un momento aquí de decir, hostias. De hecho este bloqueo en un alarde de humildad que no me representa, lo compartí también en Twitter diciendo, joder, es que estoy bloqueado, no sé qué coño contarle a esta gente. El problema fue que lo solté, al momento Oscar dijo, va, que no es para tanto, seguro que lo hace guay. Al momento Ciencia en Redes lo gustea y lo retuitea y al poco Buicho dice, lo vas a hacer guay. Cabrones, no ayudáis, no ayudáis. Además de Ciencia Aprender, la empatía y todas estas cosas. Y cuando pensaba yo esto, ¿por qué narices me está pasando? Y yo creo que en parte me pasaba porque yo anticipaba que delante iba a tener esto. Claro, hostia, es que va a haber aquí divulgadores, periodistas, científicos, gente muy rara. Gente que no es mi mundo. Entonces, hostia, ¿y yo a esta gente qué cojones le cuento? Soy de marketing, yo soy de humo. Esta gente me va a pedrear. Entonces yo, ¿qué coño les puedo contar? Yo me anticipaba que lo que tenía delante era una audiencia. Y la audiencia da miedo. Claro, porque es que no es lo mismo encontrarte delante de una audiencia que de una comunidad. Porque al final una comunidad es algo muy distinto. Es un grupo de gente unida, mirando todas en una misma dirección, donde sí que te sientes acogido. Donde sabes que puedes participar y que nadie te va a decir, ya está el payaso este. Claro, esto te acoge. De hecho, costaba mucho preparar la presentación, porque al final son mismas fichas, pero montadas de forma distinta. Hubo muchos intercambios de correos, de qué vas a contar, cómo lo vas a contar, cómo lo metemos esto en la web, qué hacemos, qué no hacemos. En uno de los mails había un párrafo, que era de Julia, en el que intentaba resumir un poco qué es lo que vamos a contar en la web, de lo que vas a decir. Y decía algo así como, crear comunidad en redes sociales es una de esas cosas que todo el mundo que gestiona redes quiere. Se busca hacerlo con alguna fórmula casi matemática, que se parece más a un hechizo para enamorar que a otra cosa, y no suele funcionar. De todo este párrafo, yo destaco eso de, es algo que todo el mundo que gestiona redes quiere conseguir. Y lo destaco porque no estoy seguro que sea así. Y lo digo porque muchas veces, yo trabajo con marcas, y cuando pregunto a las marcas, pero ¿por qué narices os vais a meter en este embolado? Entonces te dicen, no, yo lo hago para vender más. Cuando no tienen la confianza de decirte para vender más, te dicen, yo es que lo que quiero es llegar a más gente. Dices, ya, ¿y estamos hablando de lo mismo? Es que llegar a más gente no es estar en una comunidad. ¿De qué estamos hablando? ¿De quieres ser el artista que tiene público? O, me lo llevo a mi terreno de las motos, ¿quieres tener un grupito con el que ser tú mismo, integrarte y poder salir a hacer cosas? Es que no es lo mismo tener audiencia que tener una comunidad detrás. ¿Qué es lo que ocurre si nos metemos en un entorno pensado para la interacción con la voluntad de construir audiencia? Que repetimos los mismos errores que hacíamos en los medios tradicionales y nos dedicamos a poner publicidad. Nos dedicamos a estar presentes en un canal como Facebook, y que perdonen los periodistas las faltas de ortografía, para lanzar cosas como esta. Una clínica dental que dice, ¿cómo empezar un buen fin de semana? Haciéndote una limpieza dental. Yo no sé vosotros, pero a mí se me ocurren mogollón de planes mejores. Claro, esto está escrito desde el punto de vista de quien necesita vender limpiezas dentales. Así luego se quejará de que es que Facebook no funciona. A lo mejor quienes no funcionan son ellos. El problema es que estamos mitificando la herramienta. No nos damos cuenta de que la solución no es abrir canales. El hecho de disponer de canales no nos va a salvar de nada. Hay que tener los canales y hay que saber utilizarlos. De estos dos, yo creo que uno de ellos no le está sacando prácticamente ningún partido a los prismáticos. Llamadme loco si queréis. La otra razón a veces que te encuentras es que la gente se mete en este mundo por imitación. Claro, es que, ¿cómo puede ser que mi proyecto no tenga una página en Facebook, una cuenta en Twitter, un perfil en Instagram, un canal en YouTube? Podcast, por supuesto, que no nos falten los podcast. Digamos que, en cierto modo, nos metemos en este mundo por moda. Porque hay que estar. El problema es que las modas no son buenas consejeras. Las modas a veces nos hacen hacer cosas de las que quizás deberíamos arrepentirnos. Con lo cual, digamos que la moda, por favor, que no sea la razón por la que os metéis en según qué cosas. A mí me gusta, cuando trabajo con proyectos, digamos que definir un poco hacia dónde queremos llegar, plantar estos faros que nos marcan un poco el camino. Y es algo tan sencillo como intentar responder a tres preguntas. Tres preguntas que son muy básicas, pero que a veces no consigo encontrar las respuestas. La primera de ellas es ¿tienes algo de contar? A veces se acaba aquí la conversación. Algo de contar que le interese a alguien, quiero decir. La segunda de las preguntas es ¿sabes a quién se lo vas a contar? Y aquí no vale, ya lo he oído antes, no vale el es que a cualquiera le puede interesar esto. Mentira. Mentira. Necesitamos definir a quién le queremos hacer llegar nuestra historia. Y en tercer lugar, ¿sabes cómo contarlo? Porque puede que tengas algo que contar, puede que sepas a quién le quieres llegar, pero es que a lo mejor no sabes cómo integrarte en ese mundo para contarlo. Cuando eres capaz de juntar estas tres respuestas, cuando pueden surgir pues iniciativas que al menos sobre el papel pues tienen sentido. Yo quiero enseñar matemáticas a los niños y luego en forno. Vale, guay. Perfecto. Pero que es que mucha gente no sabe responder a estas tres preguntas. Para mí, uno de los elementos claves es la empatía. Y la empatía muchas veces la comparo con las abdominales. Es ese músculo que teóricamente todos los seres humanos tienen, pero que a pocos se les consigue ver. Con la empatía pasa lo mismo. Es algo que teóricamente todos tenemos, pero que no a todo el mundo es aparente. Y con la empatía, igual que con los abdominales, no podemos fingirla. Porque cuando fingimos los abdominales es ridículo. La empatía, igual que los abdominales, no surge de hoy para mañana. Es una forma de entender el mundo. Es una forma de entender las relaciones. No podemos fingirla, insisto. Es algo tan sencillo como ser capaz de ponerme en el lugar del otro. Entender no solamente aquello que yo quiero contar, sino qué es lo que esperan ellos que yo les cuente. Qué es lo que a ellos les interesa, pero que admiten que sea yo el que se lo cuente. Y es en ese punto de intersección donde deberíamos vivir todos. Ese es donde habita el famoso contenido relevante. El compartir fotos de atardeceres y cosas de estas no nos aporta nada. Vivamos solamente ahí dentro. No nos damos cuenta de que todo este mundo de las redes, el social media, digo social media, si hablas en inglés facturas un 15% más caro. Entonces, siempre viene bien. Entonces, el social media al final son dos conceptos, no es uno. Está por una parte el social y por otra parte el media. Y demasiada gente viene deslumbrada por la parte del media, del canal. Y no se dan cuenta de que esa parte lo que nos aporta es alcance. Pero olvidan que la parte de social es la que nos da el engagement, lo que nos da la interacción. Y que precisamente es esta interacción la que nos da la calidad. Porque lo otro, el alcance, simplemente es la tubería. Nos da cantidad. ¿Qué le aporta, yo qué sé, a McDonald's, a Burger King, llegar a dos millones de personas si 600.000 son veganas? Seamos conscientes de que donde tenemos que poner el foco es en la interacción. Y que sea la interacción la que nos dé el alcance. Que sea la calidad la que nos dé la cantidad. Pero cantidad de personas que merezcan la pena. Por eso suelo hablar de poner el foco en lo social. Suelo decir muchas veces más social y menos media. Y esto a veces lo olvidamos en los proyectos. Y lo olvidamos porque nos centramos en coleccionar seguidores. No nos damos cuenta de que eso no aporta nada. Eso no es ni construir audiencia ni construir comunidad. Eso no es nada más que juntar zombies. Eso es juntar gente con diógenes digital que le da like a todo. Pero que luego el algoritmo se encarga de ocultarlo. Aquello que nosotros publicamos. No nos centremos en esto. El problema es conseguir interacción. Vivimos en un mundo totalmente alterado. En el que estamos sobreestimulados. Recibimos un exceso de estímulos. Si tuviéramos que definir con una sola palabra el mundo en el que vivimos yo creo que podríamos utilizar ruido como definición. Es un mundo completamente ruidoso. Nuestro papel a la hora de comunicar es ser capaces de pasar del ruido al recuerdo. Y esa es la parte complicada. ¿Cómo consigo ser identificable y ser recordado? Y es complicado porque es que en este mundo en el que nos movemos realmente nuestra competencia no son otros proyectos científicos. Nuestra competencia son fotos de gatetes, son fotos de atardeceres, son chistes y son fotos de comida. Esta es nuestra competencia real. Y claro, competir con los croasanes de Miguelón del laminero de Benasque es muy jodido. Son los mejores croasanes del mundo entero. Si vuestro contenido es más interesante que este no va a ser consumido porque yo elijo quedarme con esto. Tampoco hay que volverse loco. Llevamos toda la historia de la humanidad pintando en muros ajenos. En su momento eran las paredes de las cuevas para contar que ahí se podía parar porque había comida y ahora lo hacemos en otro tipo de muros digitales. ¿El problema cuál es? Que ahora es tan fácil todos tenemos acceso a ello que nos convertimos un poco en señor bar. Y creamos estos perfiles pero realmente nos falta perspectiva. En realidad nos falta realismo. O hablando en plata nos sobra ambición. Nos creemos que como mi podcast que decía antes cuesta tanto rato de hacerlo es que lo tendrían que escuchar 10 millones de personas. nos creemos que lo nuestro es básico es fundamental es tan bueno que es que lo tendrían que escuchar. Es que necesitamos audiencias muy grandes y no nos damos cuenta de que a veces más grande no siempre es mejor. Llega un punto que puede llegar a resultar incómodo incluso inútil podríamos llegar a decir. Mola mucho para la foto quizás pero no nos aporta nada. Entonces no nos centremos únicamente en el tamaño que sí que es verdad que mola mucho ser el león de la selva el grandote y tal pero es que hasta para ser el grandote en su momento fue pequeño y aprovechando que hay científicos y pequeño nos parece demasiado pequeño siempre quedan por ahí bacterias que son muchísimo más pequeñas. Así que reivindiquemos que ser pequeño es bien que es bien que no pasa nada que a lo mejor es incluso lo adecuado. Esto es como aquel que dice es que tengo el teléfono de dos mil mujeres en el móvil y alguna se pone cuando le llamas. Lo importante no es tener dos mil sino que alguna se ponga cuando le llamas. Entonces no nos obsesionemos con las dimensiones empecemos por lo que nos merecemos a lo mejor porque eso es lo siguiente realmente nos merecemos una audiencia nos la merecemos eso que estamos haciendo realmente merece un lugar en todo esto que estamos viendo a lo mejor nos tenemos que juntar para hacer algo que tenga un poquito más de sentido en lugar de disregarlo tan grande. ¿Por qué? Porque ahora mismo más del 50% del contenido es basura. Lo que ahora se mueve por internet es basura. Los últimos datos del estudio de Java de meaningful brands hablaba de que el 58% del contenido publicado por las 1800 marcas que han estudiado es irrelevante para los usuarios. Luego nos quejamos todo esto nos quita tiempo y nos quita espacio. Es que esto lo estamos viendo en los supermercados lo vemos con las marcas nosotros hablamos de que a los usuarios no nos importaría que desaparecieran hasta el 77% de las marcas cuando vais a comprar aceite o leche o yogures hacen falta tantos al fabricante sí a nosotros sé que no sois marcas me lo llevo a vuestro terreno de hace tres semanas creo si desaparecieran los expertos solo lo echarían de menos las madres es posible que se hayan pasado un pelín de clickbait puede ser pero el mensaje queda ahí antes lo decíais vivimos otra vez en las hogueras de campamento de estas antiguas vivimos en la economía de la atención competimos por atención el tiempo es el nuevo dinero y el tiempo es finito lo que necesitamos es desarrollar sentimiento de pertenencia eso es en lo que hay que trabajar para conseguirlo lo clave es encontrar ese interés común entre las dos partes y luego estar allí presente recurrencia no vale de nada el que estoy tan ocupado trabajando que no tengo tiempo de actualizar las redes entonces no estáis no marcáis los tiempos vosotros los marcamos los usuarios tenéis que adaptaros vosotros a los tiempos de los usuarios y una vez que esto se consiga ahí ya decidimos que estamos trabajando audiencia vale perfecto entonces lo que tenemos que potenciar es la figura de quien habla lo que hay que potenciar aquí entonces es liderazgo reputación visibilidad no no es que yo quiero trabajar como unidad vale entonces es distinto entonces no es tanto quien está hablando sino el beneficio de pertenecer a ella en ese caso lo que tengo que fomentar es precisamente la participación el aprendizaje son estrategias distintas llegamos a distintos sitios y además necesitamos identificar a quien nos queremos dirigir es muy habitual empezar atendiendo a la audiencia uno pero de repente vemos por el reojo por el rabio del ojo que ojo que hay una audiencia más grande me voy a por ella y acabamos modificando nuestro discurso y acabamos quedándonos entre medio de los dos acabamos siendo irrelevantes para ambos así que es fundamental definir cuál es nuestra historia y mantenerla en el tiempo que sea relevante para uno de ellos no para todos es imposible caerle bien a todo el mundo absolutamente imposible este es Magnus Walker no es científico ni periodista ni divulgador este es un británico viviendo en Estados Unidos que a los 10 años se enamoró de un Porsche 911 pintado con los calores de Martini por historias de la vida emigró a Estados Unidos y por más historias de la vida acabó vendiendo unas mallas tuneadas con parches y tal a colegas suyos del mundo del heavy del metal y demás y de eso acabó montando una impresión de moda por llamarla de alguna forma e hizo pasta tanta que se pudo comprar su primer Porsche 911 y su segundo y su tercero y en todo este tiempo además no perdió su aspecto de conductor de Porsche como podéis ver es creo el fan de los Porsche menos yo soy podríamos identificaréis qué marca de moto conduzco este es muy difícil que adivinemos que conduce Porsche lo que pasa que lo hace también tiene una colección tan espectacular que acabó llamando la atención de un cineasta aspirante y grabaron un mini documental de media hora subieron a YouTube 600.000 visitas Top Gear lo ve lo redifunde acaba publicando un libro en el que cuenta su historia acaba teniendo su propio programa de la tele e incluso Porsche a pesar de ser el tío menos Porsche de la historia lo acaba incluyendo en sus presentaciones de producto y en las presentaciones de ferias porque esta persona tiene un elemento fundamental que es la autenticidad aquí es donde todos deberíamos de jugar lo que necesitamos todos nosotros es una mezcla de mensaje y personalidad en un mundo tan ruidoso necesitamos destacar de alguna manera necesitamos tener un mensaje y una forma de comunicarlo el problema es que no existe una fórmula específica para ello de hecho no sé ni si es una fórmula esto si hay algún matemático en la sala ya perdonará esto me temo que puede ser como esos trabajos chinos que pones soy imbécil pues igual es algo de eso no tengo ni idea no tengo ni idea ya perdonaréis pero no todo es ciencia pero no me he atrevido pero no todo es formulable sí que es verdad que existen algunos principios que tenemos que manejar y que gestionar sí que es verdad que los contenidos cumplen una serie de roles que tenemos que saber cuando utilizar cada uno de ellos que no es lo mismo educar que entretener que inspirar y que tenemos que saber más o menos cómo gestionarlos sí que es cierto que hay patrones de comportamiento humano que también podemos utilizar este era Juanito mi bulldog ya no está ni él ni Kili el rottweiler ya no está ninguno de los dos Juanito tenía página de Facebook por supuesto que sí porque se merecía una audiencia de la hostia y era con quien yo hacía juegos y enredos y pruebas y te das cuenta de que con elementos muy tontorrones como simplemente indicar en la foto misma foto 10 años eres capaz de multiplicar por 5 la interacción porque es que es muy sencillo cuando nos enteramos de que es el cumpleaños de alguien que es lo que hacemos por cierto es mi cumpleaños que lo sepáis que fácil sois de engañar no lo es veis como todos caemos en lo de felicitar son patrones que podemos utilizar porque al final una de las cosas que podemos utilizar es el provocar acciones sociales necesitamos entender qué podemos hacer para que ocurran cosas no sé si alguno esquiáis no sé si alguno conocéis Cerler una estación del Pirine Aragones Aramón es cliente desde hace 5 años pues la estación de Cerler voy a ser muy científico tiene un algo especial tiene un no sé qué tiene algo tú vas allí y dices hostia es que me gusta no sé si son las pistas la gente la carretera el pueblo no lo sé pero tiene algo entonces desarrollamos un concepto que era Cerler enamora y dice no vale guay sí esto es como tu madre que sigue diciendo que eres majo y guapo no tiene ninguna credibilidad lo que tenemos que hacer es que la gente lo cuente ¿qué puedes hacer para que sean otros los que hablen de mí? pues en este caso al final fue algo tan sencillo como colocar un corazón en un lugar específico de la estación a través del cual se ve la neta y algún otro 3000 corazón al que se accede a través de la silla del amor en realidad es la silla más lenta de la estación es tan lenta que te puedes llegar a enamorar el que tienes al lado silla del amor lo pilláis marketing ¿y qué es lo que hacemos? rotulamos con el mensaje que queremos lanzar Cerler enamora ¿qué es lo que hacemos todos los enfermos cuando pasamos por delante? sacamos el teléfono y hacemos una foto y además la compartimos con el texto que queremos porque somos así de fáciles y además no funciona solamente en invierno es que funciona todo el año en cualquier momento en el que tú pasas por allí sigues actuando como hemos definido que quiero que actúes aquí hay un proceso previo de pensamiento y luego hay una ejecución en cualquier caso para construir audiencia para crear comunidad o para lo que sea pero por favor no dejéis nunca de comunicar de compartir y de difundir aunque solo sea por responsabilidad social para evitar eso que dicen por ahí que hay gente que todavía tiene miedo a la ciencia por lo que piensa que es la ciencia hagamos esfuerzos por romper esas creencias porque evidentemente lo que no contamos no existe eso ya lo ha dicho alguien durante el día de hoy y aunque nos creamos que estamos contando mucho luego la realidad se encarga de darnos hostias en la cara para demostrarnos de que no es así de que sigue habiendo gente creyendo cosas que no debería y el pobre guicho se pega a sustos descubriendo que la maricela vuelve a aparecer en Costa Rica y no le hagáis pasar estos malos ratos y esto el problema es que todavía hay gente que solamente ve una parte de la historia y a lo mejor en nosotros está el mostrar la otra cara de la realidad y es tan importante una como la otra si no más importante la segunda en cualquier caso y como el jarro de agua fría ya lo he echado antes esto no penséis nadie que es un proceso rápido fácil y barato porque ni A ni B ni C no es rápido porque nadie os conoce lo siento es más a nadie le importáis no es fácil porque continuamente están cambiando cuando ya sabíamos manejar Facebook de repente hay que estar en Instagram ahora que ya lo sabemos manejar hay que estar en las stories y pasado mañana se nos caerá no sé qué y hay que estar en continuo movimiento y no es barato porque vuestro tiempo o el de a quien tengáis cuesta dinero y otra cosa no pero esto tiempo un huevo en cualquier caso no os obsesionéis con que la conversación ocurra en vuestra casa vuestro rol es ser la cerilla que consigue que prenda la conversación por ahí fuera no todo tiene que ocurrir en casa lo que tendríamos que hacer y a modo de resumen es crear claramente nuestro mensaje identificar claramente a nuestro público encontrar nuestro tono no dejar de innovar en formatos para estar siempre al día de lo que nuestra audiencia está haciendo construir relaciones provocar interacción de manera obsesiva y acordarnos de divertirnos porque este entorno si miráis audiencias si miráis los picos de cuando estamos más veces conectados es por la tarde es por la noche en el sofá de casa el componente lúdico existe allí y por pobre que parezca esta es mi ciencia en cualquier caso a hacer cosas se aprende haciendo así que como digo muchas veces hagamos cosas y disfrutemos del camino muchísimas gracias gracias Lucas no sé si tenéis alguna pregunta que hacerle a Lucas se van ahora ¿eh? sí bueno hola la verdad que a pesar del largo y duro día bueno yo soy Pilar López directora de comunicación y programas públicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales a pesar de eso yo querría algún día un título ha sido de largo sí, sí, sí no me cabe en la tarjeta es el mismo sueldo cuando entré pero lo demás va aumentando ha sido bastante estimulante pero yo me he quedado en la pregunta esta de sabes lo que quieres contar sabes que tienes un buen producto pero ¿cómo lo haces? porque yo creo que a muchos nos pasa que yo creo que sabemos que tenemos un buen producto o a lo mejor es que somos incautos pero muchas veces cuando alguien lo conoce le parece interesante y vas teniendo ese feedback pero realmente cuesta mucho buscar esas estrategias para para darte a conocer y es que ya no sabemos muchas veces qué hacer realmente o sea yo creo que ese es el punto no sé el punto es ese pero porque tenemos tantos estímulos que a veces tú vives dentro de eso para ti es tu mundo para mí no a mí si cierra tu museo tampoco me va a pasar nada y ese es el drama ese es el drama yo muchas veces pongo el ejemplo para no personalizar en nadie de cada cuánto pensáis en colchones en comprar un colchón quiero decir nos han educado que cada 10 años y luego es cuando nos levantamos que nos duele la espalda y tal pues hay gente que vive de vender colchones flipa todos los días vaya pasada entonces lo que necesitamos es ser capaces de definir nuestro territorio de marca y el territorio de marca va más allá de nuestro producto o servicio hablarme solamente de lo que haces en casa para ti es fascinante para mí a lo mejor no necesitamos ampliar un poquito el espectro y ser capaz de educar a lo mejor en vuestro caso de temas laterales para que seáis capaces de meteros en mis conversaciones por así decirlo y no obligarme a mí a meterme en las tuyas igual que no nos gusta que nos vendan nos gusta comprar creo que tampoco nos gusta que nos eduquen me gusta descubrirlo y aprender y a veces pecamos de pus y no nos damos cuenta de que es más complicado y más largo plazo el me meto en tu casa y poco a poco voy haciendo el problema yo creo que muchas veces son las expectativas nuestras y nuestra falta de paciencia que eso tiene que ocurrir mañana porque si no ocurre mañana la estoy cagando y a lo mejor no la estás cagando las lentejas saben más ricas a fuego lento soy tripero ¿alguna pregunta más? a mí me gustaría es que quedan tres minutos no puedo evitar preguntártelo ¿cómo trabajas? ¿quién te contrata? porque el discurso del tamaño nosotros muchos de los que estamos aquí hacemos consultoría en redes sociales o hemos ayudado o lo hacemos o la llevamos y es imposible convencer a nuestros jefes de que el tamaño no importa alguien lo consigue tú le dices no, no importa tener muchos seguidores y te dicen vale, pero consíguemelos hasta que les demuestras que la interacción funciona mejor el problema es que cada vez cuesta más la interacción que ahora mismo están alcances orgánicos en caída libre incluso la interacción el dedito ya nos cuesta moverlo trabajo con marcas de todo tipo desde cosas grandotas de pues desde hace siete años montamos todo lo que es atención al cliente en redes de Iberdrola y sigo con ellos colaborando hace cinco temporadas con Alamón definiendo estrategia de comunicación digital y demás Fundación Ibercaja todo lo que se ha hecho ahora y lo que se está haciendo Ternasco de Aragón definiendo que dejen de ser corderos y ahora son platos finales y cómo das visibilidad a establecimientos hasta proyectos más pequeñitos desde pues la Mar de Cookies que es un obrador solo con productos sin lactosa y sin gluten y en año y pico ha pasado de ser un blog a tener siete establecimientos en toda España usando solamente Facebook treinta y pico mil seguidores y moviendo cositas a proyectos de todo tipo al final la clave es intentar meterte en su casa y lo que preguntabas tú ver cómo eres capaz de construir ese mensaje para que resuene y no siempre funciona y no todos los proyectos me meto porque hay cosas que a lo mejor no tendrían que estar en redes Genial gracias 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 gracias